hola hermoso hola hola mi gente y como pueden ver hoy con este súper invitado la cosa más hermosa de la casa pero la cosa que a veces también nos da dolores de cabeza en fin el día de hoy como pueden ver con frankie queremos hablar de un tema súper importante ya que en algunas ocasiones me han preguntado de si se pueden traer mascotas a australia y pues bueno aprovechando eso quiero contarles un poco de cómo es el proceso y de cómo es tener mascotas aquí en australia así que frankie hoy va a ser el protagonista de este vídeo so frankie les manda a decir que por favor se suscriban al canal que como pueden ver es un loquito un loquito así que bueno la respuesta del millón sobre la pregunta de si se pueden traer mascotas a australia y la verdad es que si se pueden traer mascotas australia lo que hay que tener en cuenta es el proceso que el gobierno de australia específicamente el departamento de agricultura agua y medio ambiente tiene especificado para este tipo de importación ahora básicamente de qué consta este proceso lo primero es que tenemos que revisar si nuestra mascota proviene o va a ser importada de un país que esté dentro de las tres categorías que el gobierno de australia tiene como países aprobados así que en resumidas cuentas como ese canal es más que todo para latinos o personas de habla hispana o de países hispanos los únicos países que encontramos en esta categoría son sólo seis y estamos hablando de argentina chile puerto rico uruguay españa y eeuu ahora qué pasa si somos de otros países latinoamericanos no los podemos importar o traer a australia si podemos si podemos ya que hay una cuarta categoría que es para aquellos países que no están aprobados sino que lo que tenemos que hacer es que nuestra mascota tiene que ser transferida a uno de los países de la categoría 2 o 3 y debe permanecer allí por seis meses aparte de eso también que se debe tener en cuenta el microchip que el microchip es básicamente como la identidad de nuestra mascota y eso se necesita obviamente para todo el papeleo de importación aparte de eso que vamos a necesitar determinadas vacunas específicamente la de la rabia y determinados chequeos médicos aparte de la vacuna de la rabia en el caso de los perros vamos a necesitar que estos también tengan la vacuna contra el moquillo la hepatitis el parvovirus y otras más y en el caso de los gatos vamos a necesitar que estos también tengan las vacunas contra enteritis felina rinta queitis y calisivir y bueno también hay otros tratamientos que se deben hacer durante este proceso que están relacionados con controlar los parásitos internos y demás ahora después de hacer como todo este tema del chequeo médico revisar que la mascota esté bien que tenga las vacunas correspondientes entonces ahí ya se empieza como el proceso de aplicación para adquirir el permiso de importación y acá es donde básicamente nos van a pedir todos estos documentos por eso es súper importante que todo esto se realice a través de un veterinario registrado y oficial del gobierno de ese país donde vamos a importar nuestra mascota y luego teniendo como el aprobar el aprobado de que todo está bien de que todo está en orden pues se pasa a hacer el transporte envío de las mascotas a australia aquí también es súper importante tener en cuenta que si obviamente como el viaje es tan largo nosotros sabemos que si venimos de países latinoamericanos el viaje a australia es súper largo pues si el animal si nuestra mascota va a hacer escalas también debe hacerlas en esos países de las categorías que están aprobadas y bueno ya estando aquí en australia aquellos que vienen de la categoría 2 y 3 pues básicamente también tienen que hacer una cuarentena normalmente es de 10 días ya que durante estos 10 días pues entonces se hace también el chequeo respectivo y se corrobora que el animal nuestra mascota es apto para entrar a austral ahora cuánto cuesta este proceso bueno la verdad es que no es un proceso económico el rango de precios está entre cinco mil y diez mil dólares por eso aquí se recomienda mucho utilizar los servicios de estas agencias expertas en la importación de animales este proceso lo podemos hacer obviamente por nuestra cuenta pero estas agencias ya tienen la experiencia suficiente ya saben cómo manejar todas las situaciones que se puedan presentar entonces se recomienda mucho eso y ya por último con el tema de la importación de mascotas australia también hay que tener en cuenta que hay determinado tipo de perros y gatos que están sumamente prohibidos importar australia aquí igual aprovecho y les recomiendo que la página los links de interés siempre en la descripción para que corroboren la información y también para que complementen la información que les estoy dando el día de hoy y bueno hablemos ahora entonces sobre el tema de tener mascotas en australia esto obviamente basado en mi experiencia personal para que lo tengan muy presente entonces para tener mascotas en australia lo podemos hacer de tres maneras ya sea adoptando siendo hogar de paso o comprando en el tema de adoptar esto básicamente es a través de los refugios de animales y aquí lo que hay que tener en cuenta es que vamos a encontrar diferentes razas ya sea de perros o de gatos y que aparte también entre diferentes edades vamos a encontrar desde cachorros allá perros o gatos un poco más adultos y también súper importante que teniendo en cuenta esos factores y de pronto otros como médicos o cosas por el estilo el precio de adopción también va a variar van puede empezar desde 200 dólares pero también puede llegar hasta mil dólares sobre el tema de ser hogar de paso pues bueno básicamente es eso es brindar el hogar ya sea para un gatico o un perro hay refugios refugios que también tienen conejitos y estos van a estar en nuestro hogar desde dos semanas en adelante y también depende mucho de las condiciones de el animal y como de las necesidades que el animalito tenga aquí también súper importante tener presente que en algunos casos el refugio nos va a proveer todo lo que el animal necesita en cuanto a comida juguetes y tratamientos médicos y aquí pues obviamente nuestra única función es brindarle un hogar temporal mucho amor compañía y demás pero en otras ocasiones el refugio no nos va a brindar por ejemplo el tema de la comida entonces en este caso aparte de brindar nuestro hogar temporal también pues vamos a necesitar brindarle la comida y si queremos juguetes y cosas así y también súper importante tener en cuenta que tanto para el tema de adopción y ser hogar de paso vamos a tener que hacer una aplicación esto porque porque obviamente los refugios tienen que evaluar que si seamos unas personas actas y que también nuestro hogar nuestra casa también sea apta para el animalito de acuerdo a las necesidades que el animalito tenga y bueno sobre el tema de comprar pues básicamente para comprar mascotas lo podemos hacer ya sea por páginas de internet por facebook o en tiendas de mascotas las primeras dos es súper importante que cuando lo vayamos a hacer estemos muy seguros que el creador es alguien legítimo legal en lo posible registrado con frankie frankie lo encontramos por facebook obviamente pues hicimos una búsqueda extensa normalmente a uno le lo ponen aquí hago una aplicación porque lo ponen en lista de espera pero bueno frankie cuando lo podemos encontrar normal facebook revisamos que si era una persona legítima como les digo y ya se empieza pues como a cerrar el negocio y aquí básicamente se empieza escogiendo cuál de los cachorritos uno quiere le dicen a uno el precio es el precio de frankie fue por tres mil quinientos y uno pasa a hacer un depósito en nuestro caso 500 dólares entonces normalmente independientemente de si es en el mismo estado territorio o no uno espera ocho semanas si todo está bien entonces a esa primer en esas primeras seis semanas se hace el primer chequeo médico se pone la primera vacuna se hace el tema del microchip que como les digo es la identidad de la mascota y también se empiezan los tratamientos de los parásitos que se hace ese primer registro que pasa que ya frankie llega pues con nosotros o la mascota entonces durante esas primeras 16 semanas es donde yo puedo decir que hay un poco más de costos porque uno tiene que terminar de ponerle las otras dos vacunas también se sigue el tema de los parásitos aparte de eso a nosotros el veterinario nos recomendó otras dos vacunas para temas del corazón y bueno también entonces entra las cosas que uno compra que camas que juguetes que accesorios es como ese momento donde uno más gasta pero aparte de eso también hay que tener en cuenta otros costos como el tema del registro en nuestro caso no costó nada porque donde nosotros vivimos en ese suburbio había una promoción digámoslo así que hasta abril de 2021 es decir de este año se podía registrar completamente gratis pero esto normalmente es un registro que anualmente se debe renovar y los precios varían varían en que si el animal es castrado o no varían en si es un animal para personas con necesidades especiales como aquellos que trabajan como guías pero eso es algo que se debe hacer anualmente aparte de eso que otros gastos el tema del papi school y del daycare y bueno ya algo también que entra dentro de los costos es el tema del seguro en la descripción también van a encontrar una buena lista de los diferentes seguros que pueden aquí encontrar y bueno eso era un poco de lo que les quería contar el día de hoy franquillo nos despedimos los invitamos obviamente a que se suscriban al canal y nos vemos pronto con un nuevo vídeo sit sit down sit good boy Po Cupoy Sit Down Up Po Ay, Cupoy Speak Speak Cupoy Ay, hoy es a Cupoy Ay, Cupoy Ay, Cupoy Ay, Cupoy Ay, Cupoy Ay, Cupoy ¡Gracias!